Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy sábado 4 de abril de 2020. Revalece el cielo nublado y tiempo seco en la región Caribe. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias fuertes sobre Magdalena, Guajira y Cesar. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se continúa con tiempo seco y cielo parcialmente cubierto durante la tarde. El Pacífico advierte tarde con cielo cubierto y algunas precipitaciones de poca intensidad sobre Chocó, el litoral Pacífico y Nariño. Tarde con algunas lluvias fuertes y sectorizadas sobre gran parte de la zona andina. En la Orinoquía se espera una tarde con cielo ligeramente cubierto, persistencia de tiempo seco y algunas lloviznas sobre Arauca, Cazanare y Lichada. Tarde para la Amazonía colombiana se prevé con cielo cubierto y algunas lloviznas sobre Guainía y Amazonas. En la capital del país se espera una tarde nublada, sin embargo, no se descartan algunas lluvias dispersas al nororiente, noroccidente y sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Persiste la máxima alerta en la cuenca baja del río Chicamocha. Precaución por alta probabilidad de incendios en zonas verdes de Magdalena, Guajira, Córdoba, Bolívar, Antioquia y Atlántico. Y atención máxima por posibles deslizamientos de tierra en meta. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.